Saludos, el día de hoy vamos a ver cómo podemos registrarnos para una sesión individual tecnológica con Cyber Seniors. Lo primero que voy a hacer es abrir mi buscador de internet y voy a escribir en mi barra de búsqueda cyberseniors.org. Voy a dar Enter desde mi teclado. Estoy utilizando una laptop y una vez que doy Enter me va a aparecer la ventana principal donde está la página de Cyber Seniors. Si ustedes experimentan una notificación como la que yo estoy viendo en este momento, simplemente la pueden cerrar. Y lo próximo que deben hacer, ya que la página siempre va a estar en inglés, es cambiar el idioma al español si ese es su idioma de preferencia. Voy a seleccionar de la lista y lo que hice fue dar clic en la palabra inglés y me aparecen las opciones para cambiar el lenguaje de la página. Escojo Español y cuando doy clic en Español me cambia el idioma de las opciones. Si ustedes quieren acceder a los diferentes servicios y programas gratuitos que tiene Cyber Seniors, desde esta página y una vez que ya han escogido el idioma español, pueden ir a donde dice para navegar por todos nuestros programas y servicios gratuitos, haga clic aquí, seleccionan esa palabra y cuando ustedes seleccionan haga clic aquí, les va a llevar a una serie de opciones que ustedes pueden escoger para acceder a diferentes servicios de la organización. Lo que estoy haciendo es deslizando hacia la parte de abajo y para eso estoy utilizando mi barra de la derecha. Si ustedes están en un dispositivo más pequeño como un celular o una tablet, pueden simplemente mover o deslizar su dedo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para mirar las opciones que tiene la página en términos generales. Ahora, el propósito es registrarnos para una llamada individual. Ustedes quieren acceder a una sesión con un mentor de forma personalizada. Tenemos esta opción dentro de las opciones disponibles que es Reserve una llamada tecnológica personalizada y usted dan clic ahí y lo próximo que va a pasar es que le va a llevar a una especie de calendario donde usted puede reservar esa llamada telefónica para usted. El calendario es bastante fácil de entender. Es una cuestión de usted prestar atención y si se fijan, los números que están en color gris no están disponibles. Los números que están en color azul regularmente están habilitados. Si ustedes quieren habilitar o agendar una llamada personalizada para que alguien les pueda ayudar con cualquier pregunta relacionada con tecnología, ustedes pueden escoger el día en el que quieren esa llamada. Tengan en cuenta que es importante que ustedes se fijen en la zona horaria en la que están. Por ejemplo, yo estoy en hora del este, pero si ustedes están en hora del pacífico o en hora de montaña o en hora central, tienen que venir a esta parte de aquí y asegurarse de cambiar la hora. Cuando ustedes dan clic en esta flecha, lo que va a pasar es que les va a mostrar los diferentes tiempos o zonas horarias disponibles en los que usted puede agendar su llamada. Lo voy a dejar tal como está. Ahora, cuando he seleccionado un día, ustedes van a notar que el círculo ahora tiene un color azul y el número un color blanco. Lo próximo que deben hacer y una vez seleccionan el día es seleccionar la hora en la que ustedes quieren ser llamados. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Les va a llevar a las diferentes horas en las que nuestro equipo está disponible para ayudarle con su llamada. Digamos que usted prefiere la mañana, entonces selecciona 10 y lo próximo que debe escoger es la palabra confirmar. Luego de que escoge la palabra confirmar, lo próximo que debe hacer es lo siguiente. Va a digitar los datos con los que usted quiere ser registrado para esa llamada individual y los datos son los siguientes. Voy a utilizar estos datos. Y es importante que si ustedes van a incluir un correo electrónico, ese correo electrónico esté funcionando porque se les va a enviar una notificación de esa llamada que ustedes acabaron de agendar por medio de Cyber Seniors. Lo próximo que deben hacer es ingresar su número de teléfono, ya sea un número fijo o un número celular. Y debe indicar con qué tipo de dispositivo usted necesita ayuda. Es un dispositivo Apple o es Samsung o es Windows. Entre más detalles usted proporcione, mejor oportunidad tendrá nuestro mentor para ofrecerle ayuda correcta. Entonces yo necesito ayuda con un Android, es un celular, quiero aprender a hacer compras en línea. Si ustedes ya han tenido un mentor en el pasado, pueden solicitar el mentor por su nombre. En el caso contrario, pues pueden dejar este espacio vacío. Lo próximo es indicarle a la plataforma cómo usted se enteró de la organización. Ustedes pueden escoger Facebook, Twitter, Instagram u otras redes sociales, también por medio de búsqueda en Google o incluso si fueron referidos por un amigo. Si pertenecen a cualquier otra organización, ya sea la biblioteca o un Senior Center al que ustedes acuden y por medio de ese Senior Center nuestra información les fue dada, pueden escribir el nombre en esta parte de aquí donde dice otro y lo que voy a hacer es dar clic en este círculo para que lo seleccione. Luego clic donde dice otro y básicamente debo indicar cuál es el nombre de la organización desde la que fui referida. Y por ejemplo, yo puedo decir Toronto Public Library. Lo próximo es indicar su código postal. Si no se siente totalmente cómodo indicando estos datos, simplemente puede ingresar los dos o tres primeros números de su código postal, al igual que su fecha de nacimiento. Del mismo modo, si usted prefiere mantener en privado su día y mes en el que nació, puede ingresar el año en el que usted nació. Lo próximo que debe hacer es seleccionar donde dice Agendar Evento o Schedule Event en inglés y luego de eso debería tener una notificación similar a la que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué pasa ahora? Van a recibir un mensaje de confirmación en su correo electrónico. Aquí he venido a mi correo electrónico y como ustedes pueden observar, tengo esta notificación que me dice que acabo de reservar una llamada telefónica individual con Cyber Seniors el próximo lunes 9 de enero. Si ustedes no encuentran esta opción o este mensaje en su bandeja de entrada, les recomiendo ir a la opción de más o al folder de spam y verificar que ese mensaje no está aquí, porque muchas veces nuestro sistema o los mensajes de nuestro sistema terminan yendo a su bandeja de spam o junk. Espero que esto les haya sido útil y muchas gracias por escuchar. Agenden muchas llamadas con Cyber Seniors para que puedan entender muchísimo más de sus dispositivos y de la tecnología que usan en su vida diaria.